Los 20 médicos se graduaron en las especialidades de radiología, pediatría, medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, ortopedia, entre otros. En esta graduación las mujeres sobresalieron alcanzando los tres primeros expedientes, habiendo un empate técnico para el primer expediente, dos doctoras con el 94% de promedio. La retención académica de los graduados fue del 100%, según confirmó el rector de la universidad, quien destacó que de los 20 graduados, 16 son mujeres, es decir, el 87%. Con mucho orgullo les anuncio que este próximo mes de mayo estaremos iniciando las clases de las carreras de ciencias médicas y enfermería, donde podrán estudiar de forma gratuita el personal joven de la Policía Nacional y de las instituciones adscritas al Ministerio de Gobernación. La primera expediente, Nadia Tamara Urcullo, con un 94% de promedio, agradeció en nombre de sus colegas al cuerpo docente de la universidad y a sus familias por el apoyo. Además, instó a todos sus colegas a servir con calidad a los pacientes. El prestigioso médico griego Hipócrates decía que, Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Y no me cabe duda en afirmar que en estos tres años, de la mano de nuestros docentes y pacientes, hemos crecido en vocación de servicio, hemos crecido en amor hacia la humanidad. El primer comisionado, Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional, dijo que ahora en la universidad podrán estudiar de forma gratuita no solamente los policías, sino también sus hijos. La visión de nuestra universidad es ser una institución del Estado nicaragüense, referente a nivel nacional e internacional, con alto nivel científico-técnico, que asegure la formación integral y de calidad en los niveles de grado y posgrado en las ciencias médicas y enfermería, contribuyendo al cumplimiento de los programas de salud familiar y comunitaria que desarrolla nuestro buen gobierno. Con esta graduación, ya son 206 médicos y especialistas de posgrado que se han formado en dicha universidad y 11 médicos más en el Ministerio de Salud. Además, 37 médicos se formaron en el extranjero en diferentes subespecialidades. Celia Méndez Romero, TV Noticias.